¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y voy a ser muy breve con este vídeo, ya se le ha dado bastante seguimiento a este tema Pero bueno, resulta que Tom Henderson directamente asegura que Death Stranding estaría llegando el día de hoy O sea, ya en un ratito, básicamente, a lo que sería el ecosistema de PC Game Pass Aclarando, PC Game Pass Y la verdad, no me extraña, ya lo he dicho, y también incluso en Twitter he estado comentando algunas cosas La verdad, yo no lo veo, ¿por qué no? Con el caso, por ejemplo, de MLB The Show, que no directamente Bueno, digamos, por cuestiones ajenas al tema de las licencias Pues no será la primera vez, así es que no hay nada más que comentar, ¿vale? Según Tom Henderson, viene o llega el anuncio el día de hoy en un ratito más, ¿vale? Pásalo mucho, hasta pronto, bye bye